Recuerden que hay un caso que nos preocupa a todos los poblanos. Ese caso es la desaparición de las mujeres y cada vez que ocurre uno de estos casos, todos los poblanos tenemos que echarle de huevos, tenemos que echarle todo para que podamos hacer lo necesario para poder encontrar a las mujeres de Puebla que desaparecen en circunstancias sospechosas. Tenemos, Miridiana, en este caso hoy se dio una marcha de los familiares de una compañera, de la compañera Norma de 28 años, embarazada, que desapareció hace tres noches, el sábado en Castillotla y hoy pues sus familiares están haciendo todo, todo para que los ayuden a encontrarla. Hoy hicieron una marcha en el 5 de mayo en la fiscalía, en el centro, lo recibió el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, estuvo con ellos también Claudia Rivera, la presidenta municipal que mostró su insensibilidad y vamos a platicar en este momento con la mamá de Norma que está haciendo en este momento todo lo posible por encontrar a su hija con vida sana y salva y es el deseo de todos los poblanos. Señora, le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay algunas declaraciones este día que surgen acerca de los hechos de la desaparición de su hija. Esto ocurre, nos puede platicar, la noche del sábado. Sí, ella me habla para decirme que va para la casa a las ocho y media de la noche y me dice, mamá, ya voy para la casa, te hablo del teléfono de Mirna porque ya no voy a tener comunicación, voy al centro y del centro me voy para la casa. Ya no voy a tener teléfono, entonces te aviso por favor que ya me voy para allá. Sí, hija, tienes mucho cuidado, no te tardes. Sí, mamá. Fue el sábado. Eso fue el sábado a las ocho y media. Ya no supe más de ella. Ella vivía con usted. Sí. Ella vivía con usted. Ella vivía conmigo. Ok. Yo de antemano les doy las gracias. La fiscalía está trabajando, sí, tuvimos, pues nos recibieron, más que nada nos recibieron gracias a la presidenta Claudia Vivanco, sí nos recibió, nos recibieron en fiscalía, están trabajando, pero sí les pido por favor de la manera más atenta que por favor agilicen porque son horas, son minutos y para mí son días y ya estoy desesperada. Sí, señora, si nos pudiera contar un poco de cómo era la vida de su hija, qué se dedicaba, cuál era, pues qué era lo que le contaba, qué era lo que ella quería hacer, su trabajo, si nos pudiera usted. Ahorita no trabajaba porque pues estaba embarazada, ya estaba en días ahorita para aliviarse. O sea, es lo que nos platica, ella tenía una pareja, es el papá del niño. De la niña, sí. De la niña. Sí, porque ya se había hecho el ultrasonido. Ya se había hecho el ultrasonido. Y en este caso, ellos estaban juntos, separados. No, ella vivía conmigo. Ah, ella vivía conmigo. Sí. ¿Y la pareja? Ya fue a declarar, anduvo con nosotros hace rato en la marcha. Porque luego fue a la marcha. Primero lo que nos ha pasado en estos casos. Entró a fiscalía también hace rato. Entonces, o sea, se ve su disponibilidad. O sea, está acompañando a usted, a su familia. Y decía usted que había hablado desde el teléfono de una amiga. Sí. ¿Esta amiga también ya declaró? Ya, ya la mandaron a la fiscalía. Sí, ya la mandaron. ¿Ella qué dice? ¿La subió a algún taxi? ¿Hasta dónde la acompañó? Ella dice que la primera vez salió con ella. Que le dijo, mija, ¿le marcas a mi mamá? Y luego, ella le dijo, no, márcale tú para que vea que ya te vas. La primera vez dice que sí sale con ella. Y ya después, la segunda vez, dice que le dijo que no. Que le cerró la puerta y que le dijo que ya se iba. Pero, mija, ya no caminaba rápido. Ya caminaba despacio porque ya estaba días de aliviar. O sea, que ya ha cambiado versiones. ¿Esta amiga ha cambiado versiones? ¿Decía una cosa primero y otra después o cómo? No sé. No sé. Hasta ahorita no sé. Si ya fue de nuevo a declarar. Yo sé que fue a declarar el lunes. Y no, la verdad, y ahora sí que no. Pero ustedes no han platicado con ella. La vimos nosotros el día de ayer. Y este, pero andábamos volanteando por la casa. Yo no me acerqué porque me hablaron a mí que estaba una escuela ahí que había cámaras. Eso, y ahora sí que es todo. Yo les pido, por favor, de la manera más atenta, que me apoyen, que se agilice más que nada esto. Porque ya son muchos días. Y la verdad, yo ya estoy desesperada. Entonces, yo sí les pido de la manera más atenta que me apoyen, por favor, a encontrar a mi hija y a mi nieta. A ver, aquí les vamos a poner la imagen. Bueno, ya la hemos estado viendo en el programa todos estos días. Porque, pues, es una búsqueda. Desafortunadamente, cada semana nos está ocurriendo a todos los poblanos. Cada semana tenemos que tratar de esto en el programa. Cada semana, pues, tenemos que lidiar con esta incertidumbre de qué le está pasando a las mujeres de Puebla. Norma Mercedes Jiménez López, 28 años, embarazada de 8 meses, ya a punto de dar a luz. Veíamos en su perfil que ella era muy animada, muy política, muy fan de Morena, del gobernador Barbosa, de Alejandro Almenta. ¿Ya tuvo usted comunicación con el gobernador Barbosa? Este, ya hablé en Fiscalía. Le vuelvo a repetir. Yo lo único que pido es que, por favor, agilicen todo. Es lo único que yo les pido. ¿Usted considera que le han dado largas en algunos de los trámites, señora, para poder encontrar a su hija? ¿O le han dado informes de cuál es el avance, las líneas de investigación? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿No han encontrado videos de las cámaras de seguridad? Ahora se las iban a entregar. Hace rato me comuniqué con ellos y dice qué es lo que están checando ahorita. Entonces, pues, yo les pido nada más, ¿no? Por favor, que agilicen. ¿Alguien de quien sospecha? ¿Algún enemigo? ¿Alguna cosa rara? ¿Algo así? Pues, hasta donde yo me quedé, se quedó con su amiga Mirna y eso fue todo lo que yo supe. Pero ella dice que salió de su casa y ya no supe más. O sea, es decir, entonces ella fue a visitar a su amiga Mirna a Castillotla. A Castillotla. A Castillotla. Se supone que salió de la casa de su amiga Mirna en Castillotla. Y ya su lana pues no cambiaba. Con un taxi y ahí se pierde. ¿Por qué le dijo que ya no iba a tener comunicación del celular? Porque no llevaba celular ella. Ah. Por eso le pide el celular a la amiga para comunicarse con usted. A la amiga para comunicarse conmigo. Digo, todos los casos de desaparición son importantes, pero bueno, aquí hay un tema que es que esta chica Norma está embarazada. Tiene ocho meses y medio de embarazo, si no estoy mal. Entonces, bueno, pues esa premiante que sea localizada, ¿no? Porque pues está a punto en cualquier momento ya en estos meses pudiera dar a luz. Y esa situación pues agrava muchísimo más las cosas. Hoy su familia estuvo marchando, se encuentran con la presidente municipal de Puebla, Claudia Rivera, y después sí los recibe entonces el fiscal. ¿Qué le dice el fiscal, señor? Que él va a poner todo lo de su parte y que nos va a apoyar. Yo le pedí, yo le dije, por favor, la mano en el corazón. Me dijo, cuente con ello, vamos a trabajar. ¿Qué le han dicho los vecinos? ¿Alguien sabe algo? ¿Nadie se ha comunicado? ¿Ningún compañero, amigo? ¿Nad? ¿No hay ninguna pista? No, no, no sabemos. ¿Y ella no usaba celular o lo había perdido? Sí, no, no lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. Bueno, pues esta es la petición de una mamá, pero es a la vez la petición de los poblanos que estamos viviendo esta situación límite, este infierno, de la violencia de género, de las desapariciones de mujeres. Y señora, este es el momento en el que tenemos que estar unidos todos los poblanos porque no sabemos cuándo nos va a tocar a los demás. Yo le agradezco mucho este testimonio que viene a ver a Juego de Troles. Y a ustedes les pido que compartan, compartan las imágenes de Norma, compartan esta petición de la mamá. Que se siga difundiendo. Que se siga difundiendo. Ya basta. Porque ya basta, como dice. Ya basta de desaparición. Ya, ya estuvo suave. Ya basta. Ya. Ya. Ya.